Formación de palabras. Palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. El origen de la lengua castellana la encontramos fundamentalmente del latín, pero también podemos rastrear palabras que tienen su origen de otros pueblos que fueron mezclándose a lo largo de los siglos en la opinión celibérica. Pueblos como el griego, el árabe y el visigodo, y más tarde con la colonización de América, permitió que se aumentara aún más el vocabulario de nuestra hermosa lengua. En esta presentación, se tratará de la aplicación de este vocabulario con la formación de nuevas palabras. Palabras simples. La palabra está formada materialmente por letras y fonemas, agrupados en sílabas capaces de alcanzar un significado. Los fonemas o las sílabas por sí mismas no tienen significado porque no representan ninguna realidad. Es en la palabra que encontramos significado. Es entonces que, dentro de cada palabra, podemos evidenciar que están formadas por pequeñas unidades que tienen significado. Estas unidades se llaman morfemas. Ejemplos. Niño, casa, librero, rojos, comió. Estas palabras están formadas por dos morfemas. El morfema raíz llamado también lexema, nin, cas, lip, com. Este se mantiene invariable generalmente y lleva el significado básico de la palabra. El morfema flexivo, o, a, ero, os, yo, siempre varía y agrega significación de género, número, tiempo, etc. En algunas ocasiones, una palabra puede estar constituida por un solo morfema. Pan, sol, mil, no, mar. En conclusión, podemos decir que las palabras simples o primitivas son aquellas palabras que no derivan de ninguna otra. Por lo tanto, no representan prefijos, sufijos, ni derivaciones, pero pueden presentar un morfema flexible obligatorio que lo complementa. Palabras derivadas. Las palabras derivadas son nuevas palabras creadas a partir de morfemas derivativos. Prefijos, infijos y sufijos. Que según donde se coloquen, sea el principio, en medio o el final de la raíz, habrá derivación. Los afijos pueden ser prefijos, que van delante de la raíz. Ejemplo, deshacer. A banderar, reconocer. Infijo, entre la raíz, el prefijo y el sufijo. Ejemplo, lloradera, polvareda, carlitos. Sufijo, que va al final de la raíz. Locamente, revelación, recibidor. Los sufijos pueden tener una gran variedad de matices. Formar verbos, como castigo, castigar. Aumentativos y diminutivos. Grandote, pequeñito. Despectivos, pueblucho. Al conjunto de palabras que conservan la misma raíz, se le ha dado el nombre de familia léxica. Ejemplo, ojo, ojera, ojeroso, ojeriza, ojito, ojal, anteojo. Agua, aguada, aguador, aguacero, aguardiente, aguamarina. Sonar, sonido, sonante, resonar, asonante, sonis, altisonante. Palabras compuestas. La composición se trata de formar palabras mediante la combinación estable de otras palabras ya existentes en la lengua. Las palabras compuestas son frecuentes en la lengua castellana, pero no lo es tanto en lenguas occidentales. En la composición no intervienen los afijos, prefijos, infijos y sufijos. En la composición pueden participar casi todas las categorías gramaticales. Algunas de las combinaciones más frecuentes son Sustantivo más sustantivo Ejemplo, oca calle O agua fiestas Sustantivo más adjetivo Ejemplo, pelirrojo Aguamarina Verbo más verbo Sube y baja Hazme reír Verbo más sustantivo Paltamontes Limpia botas Parasintesis Es un procedimiento que consiste en formar palabras añadiendo algún sufijo a una palabra compuesta. Es la combinación de la composición y la derivación. Es decir, que a unos lexemas unidos ya en una palabra compuesta. Ejemplo, tele más fono igual teléfono. Se le añade un morfema derivativo en forma de sufijo. Teléfono más ista igual telefonista. Ejemplos de parasintesis Palabra parasintética Bibliotecario Lexema, lexema, biblio Lexema, teca Sufijo derivativo Ario Por diosero Por Lexema, dios Sufijo derivativo Ero Quinceañero Quince Lexema, años Sufijo derivativo Ero Siete mesino Lexema, siete Lexema, meses Sufijo derivativo Y no Para güero Lexema, para Lexema, agua Sufijo derivativo Perú Perú Lexema, empezar Fíj Christians RDV Quinceañero El Los